Derechito al vicio, somos RDSCine y en esta ocasión venimos a unboxear, podría decirse que este es un unboxing remix, podría decirse que es un unboxing especial, claro que si, pero vamos a llamarlo directamente el unboxing del mes, el unboxing de la semana, el unboxing del siglo, de la década, ¿saben por qué? Porque lo que vamos a ver a continuación son cajitas de juegos de cartas super chinescas, pero que no han salido a la luz desde hace años, por ejemplo la de Ben 10 que vemos acá, el collectible card game chinesco, es una copia exacta de las cartas originales de Bandai y de Estados Unidos también, pero del 2008, ya vimos en un video anterior que teníamos algunas cartas de Ben 10, Bueno, continuamos con la colección, en esta caja, la número 25 de esta colección chinesca, que yo siempre te digo, señor vendedor, vendedor de cartas chinescas, si ves cajas así, de este estilo brillante que dice New Cars en la esquina, de Yu-Gi-Oh o de Pokémon, son de la mejor calidad posible que pueden tener, claro que si, hasta el día de hoy siguen haciendo cartas de Yu-Gi-Oh y de Pokémon, Pero obviamente, en un mismo año van a salir las cartas de la misma colección, así que vayan variando, que estas cajitas son lo más, pero bueno, 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 las cartas de Ben 10, entonces vamos a ver que son idénticas, pero estas de Minecraft, no lo van a ver en ningún otro lugar, es una locura, yo te digo, no estamos preparados para esto, pero entonces si, vamos a mandar, antes que nada, antes de empezar con este unboxing, un mega saludito para Jagercito Shorts, que siempre nos está escribiendo, Otro mega saludo para Ramón Gómez, muchas gracias por estar ahí, detrás de, del canal, detrás de los comentarios, que siempre, créanme, siempre los estamos leyendo, jaja, así que vayámonos derechito al vicio, pero esto no hubiese sido otro de ustedes, si no fuese por nuestros oficiantes de siempre, la buena, que seguramente ustedes ya los conocen siempre, Escafedulca, escafedulca de caramelos, si, tiene hexágonos, para que puedas coleccionar todos los hexágonos del país, si, jaja, hagan un top 3 de comidas con hexágonos, y yo te lo voy a estar leyendo, claro que si, pero bueno, empecemos con el unboxing de las cartas de Ben 10, que si, estas no son unas chinescas super raras que vimos en el canal anteriormente, Que tenían las cartas de, jaja, de Gwen embarazada, de Gwen super madre luchona, no, estas son las originales, o sea, estas son las copias de las originales, pero en la caja vamos a ver que nos encontramos con un, cuatro brazos, insectoide, con Gwen ya adolescente, pero, 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 el pequeño Ben también, está hecho bolsa la caja, eso si, no te voy a mentir, Pero, pero, lo pudimos conseguir después de tantos años, la parte de atrás te muestra que tiene una colección de 84 cartas, de los buster series de Ben 10, ojalá hubiésemos conseguido los sobres chinescos también, super raras, algunas venían doradas, hay una del samurai, cosas raras así de la serie, y está basado, distribuido por las cartas originales de Bandai, claro que si, pero entonces lo abrimos, y vamos a ver que, bandananana, nos encontramos, la caja está vacía por dentro, claro que si, Nos encontramos con una primer carta brillante, con el típico brillo que vemos en este tipo de cartas chilecas, pero es una carta de efecto, recuerden que en las cartas de Ben 10 hay tres tipos de cartas, las de monstruos, las de efectos, y las de trucos, que es como si fuese hechizos y magias, vamos a ver entonces que en la de efecto tenemos un Neymar, que efecto dice, por ejemplo acá tiene el puntaje de 5 arriba, si vos tenés un deck de transformación, move las dos cartas de arriba de tu deck, a lo alto del deck de transformación, si, Y, pues tenemos la trampa de tornado, vemos acá una imagen de un tornadete, el efecto, este efecto si te lo voy a leer, claro que si, vean que copas las cartas, tenemos acá una ween comiéndose un helado, mientras aparece fuego detrás, y la carta es la commemorative photo, selecciona y revela dos cartas seteadas de tu oponente, o sea las que pone boca abajo, tipo trampas o efectos, y las podés ver, y después las volvés a poner en su lugar seteadas, Eh, está bueno, y la vemos acá, la pobre ween, toda triste, toda heladosa, y después tenemos upgrading a submarine, mira, se transformó en un submarino, claro que si, con esta carta de efecto, algunas de estas cartas están dobladas, pero están bien, están bien en calidad, son idénticas a las originales, tenemos una peleota llamada Rush por acá, vamos a ver la siguiente, Una carta de humano, acá tenemos las cartas de personajes, que tienen puntaje abajo de ataque, y puntaje de defensa también, tenemos acá, y algunos tienen efectos, por ejemplo, el Edwin Gran Smith, te permite invocar a un Donovan Gran Smith, o sea, envejece, esta carta envejece rapidísimo, Después tenemos un Winter Tentacle Creatures, una criatura tentacular, que vuela, tipo volador, los voladores acá como que podían atacar directamente, o algo así, después tenemos al Hex, uno de los villanos que tiene un efecto bastante turbio, este Hex, por ejemplo, si vos tenés a una Gwen del otro lado, le haces, tiene mucho más poder de daño, nos encontramos al Abuelo Max Tennyson, claro que si, con dos mil puntitos, mil puntitos también ahí, todo, Todo disfrazado de plomero, y después tenemos un Cannonball por acá, muy icónico también de la segunda temporada de Ben 10 ya, este es, este es mortal, tenemos la carta de truco, donde Ben 10 se está limpiando las patas, las zapatillas, y lo que hace es que si vos peleás con un monstruo mutante, lo eliminás, lo eliminás directamente, o sea, matás mutantes con el desodorante, es un destructor de otakus esta carta, Después tenemos Alligator Festival, el festival del cocodrilo, claro que si, donde comen y toman gaseosas de cocodrilos, después tenemos el Keystone, una carta del brazalete de Gwen, que obtiene poderes al estilo Ben 10, está re feliz, re chocha la prima de Ben, Después tenemos el efecto Moss Evil Tag Team, que lo ven acá, están todos peleando acá con Vilgax, todos juntos contra Ben, tenemos a la pequeña Mandy, también con ropa verdosa, con el pelo medio verdoso, Uh, la carta de Gwen Tennyson, también, con la ropa de los plomeros, claro que si, con dos mil puntitos de ataque y mil de costado, Después tenemos a Gilbert, el Gilbert, el Gilberto, todo preocupado, todo asustado, nos encontramos con una de Volcanus, muy copados, porque vos ves arriba que estas son las cartas de personajes, Character en inglés, tenés humano, tenés alien, están divididos por razas, y por puntajes a los costados, a ver, que más, que más, que más, que más tenemos, después de Volcanus, tenemos, Vilgax, el villano primordial de la primera temporada, lo tenemos acá con seis mil puntos, mira lo que es, y tres mil puntos, pero tiene un costo de siete energías para ser invocado, No sé muy bien cómo es el tema de las energías, pero, lo vamos a averiguar, después tenemos Ben Tennyson, pero es la versión Ultra Ben, la del futuro, con cinco mil puntitos y dos mil puntos más, Después encontramos de nuevo la carta de efecto de, je, de Nightmare, por acá, fantasma, górico total, una carta de Ultra Ben, con seis, acá, seis de energía para poder usarlo, Ultra Ben está bueno, porque te permite buscar otra carta de Ultra Ben, después tenemos Mutación, mirá que mutado que está, no, el abuelo Tennyson se hizo, se hizo una babosa, gigantesca, no, terrible, Después tenemos un Six Six, un seis seis, con dos mil puntitos y cuatro mil, después nos encontramos con una E, o una Punk, una Punk rockera, mal, tenemos a Frywick por acá, que puede mover sus pelos, puede mover su pelota, Pelucas, terrible, así encontramos después un, una Tini, libre soy, libre soy, empieza a cantar la Tini de cuatro brazos, la guerrera, esta me parece que era la que se quería casar con cuatro brazos, o sea, con Ben 10, Después tenemos Tentaclutropper, pero Ben 10 tiene diez alienígenas, o diez años, no se puede casar a esa edad, tenemos al Doctor Ánimo, que se mezclaba con bestias, una locura total este villano, Dos mil puntitos también, y mil puntitos al costado, y esto se parece al Omnitrix, la parte de abajo, claro que sí, y por último tenemos Sting Arms, que es cuatro brazos, pero le apestan los brazos, y es más poderoso, Es una fusión con insectoides, sí, entonces como verán, la calidad y la cantidad de cartas que tiene estas, es buenísimo, son tal cual las originales, y en la parte de atrás dice, Ben 10 cartas coleccionables, ustedes sabrán que también hay cartas así, chinescas, súper chinescas, pero que tienen la parte de atrás una imagen de Ben 10, y la de adelante sí, completamente igual, Como lo decimos, este tipo de cajas son de pura calidad, ahora vamos a ver las de Minecraft, te digo, no están preparados para estos, porque se ven así súper lindos y todo, Pero les van a hacer recordar a otra serie de cartas, ya vamos a echarle un vistazo, es como Pokémon, es como Pokémon, pero hecho de Minecraft, sí, con puntitos acá de ataques, Con piedra, papel o tijera, súper chinesco, esto no me lo puedo creer, bueno, tenemos acá entonces la carta de la tortuga, tenemos acá nuestro héroe, Tenemos una mesa de encantamientos, un céfiro, una éter, un ultragoth por acá, con todas las regresas y todo, todas las cartas brillan acá, Un cultista poseído, tenemos una villa, que son como cartas de campos, como cartas de campos tener la villa por acá, Tenemos un pequeño cerdito, con cuatro puntitos de corazones, es muy Pokémon, pero me gustan mucho los detalles, Un Totstool por acá, un honguito, tenemos un Slime King, que es re mortal, re mortífero, Algo que tiene estas cartas es que abajo tiene el detalle escrito, algo escrito sobre el lore del personaje, bien al estilo Pokémon, Tenemos un Blacksmith por acá, un herrero, dice el herrero, un Pred que dice el monje, un Anchor Plant por acá también, Un Velociraptor, claro que sí, con 60 puntos de vida, tenemos acá un Death Hall Barrier, con 70 puntos de vida, Tenemos un Saddle, que no me acuerdo si esto era la carne, es una carta de equipamiento de cerdito, Es la comida del cerdo, o sea, te haces un cerdo asado y te sale esto, después tenemos un Oakwell, Es una ballena gigantesca, ¿no? Ah, las arañas de las sombras, que salen en la noche o en la oscuridad, en las cuevitas, Tenemos a Notch, el rey de Minecraft, ¿eh? Debe ser del modo Historia capaz, Notch, por acá. Tenemos también otro B-Jugger, tenemos acá otro Pueblerino, Te dice, un zombie por acá, clásico con 20 puntitos de corazones, Una carta mágica de Sleepy para salvarte, de los mobs, Un Slime Command Block, por acá, estos bloques para mover cosas con el M, está buenísimo, Y la carta especial que atrás tiene otra imagen, es la del sapio, de 10 puntitos de corazones. Pero bueno, la parte 3 es clásica, dice Minecraft Trading Card Games, bastante lindesco, Vamos por la siguiente caja, pero como se darán cuenta, me gusta mucho la caja, La caja te dice de por sí, Minecraft Xbox 360 Edition, pero está re lindo, está muy bueno. Si ven estas de Yuvi-Oh! y de Pokémon, traiganlas, traiganlas de Chira, todas, en serio. Tenemos a ver, ¿qué más? Cubo de Magma, una Valkiria, una Valkiria linda, acá la acercamos un poco, Concito 30 de vida, un Blood Balloon, una rana, un Undead Granadier, Una carta de Ciudad, una de Tundra, acá todo de lado, me encanta, Tenemos a las Medusas, a los Squid, Un Ocelote, oh, que debe ser como un Cheetah parecido, Un Black Cat, un Gato Negro, todo Violeta, me gusta, tiene diferentes tipos de ataques, Es una locura, y no sé cómo le vas a poner la energía, no tengo idea. Tenemos una ovejita, una Lab, Una Kalf, que es como si fuese una vaca, pero con otro nombre, Un Fruto del Bosque, parece un árbol más que nada, Un Ender Kraken, uff, uno de los jefes con 300 puntos de vida, que locura total, Un Air Bunny, un Conejito Aeroso, Un Creeper Boss, un Jefe Creeper, con unos 120 de vida, Un Charget Creeper, todo cargado y rabioso, Tenemos la Carta del Campo del Desierto, Un Esqueletón, de los que se tiran acá con ballestas varias flechas, Un Librero, claro que sí, Un Chicken, un pollito, me mata, me mata que tiene diferentes colores, Una Araña Gigante, no es el de las sombras, es uno más grande, Y más culón, tenemos un Spider Jockey, por acá, El que se monta, no, el que se monta en la Araña, qué terror, Y otro Ultimate, Heroine, claro que sí, un héroe Ultimate, ¿Vieron? Entonces en estos dos paquetes hay diferentes tipos de cartas, Como el de la Rana, muy al estilo Pokémon, Pero más clásico, ultra clásico, Y una carta rara que aparece otra vez con una carta de bloqueo en la parte de atrás, Pero sí, ¿Se puede jugar con estas cartas? Creo que no, al día de hoy no, Porque no tenemos idea de cómo darles energías a estas cartas, Pero son muy entretenidas y tienen a diferentes personajes, Estas cartas entonces salieron hace mucho tiempo en Argentina, Llegó acá, de este lado, gracias a nuestros semios chilescos, Y las de Ben 10, Comentanos si pudiste verlas en algún kiosco, Si las viste alguna vez unboxeados, O si te hubiesen gustado tener estas cartas de Ben 10 cuando todavía estaba la serie, Somos Arrasili, esperamos que este te haya divertido, Entretenido, informado, hecho pasar el rato, Y enfriado, tomate cocido, Nos vemos en una próxima ocasión, Yéndonos siempre, Minecraftoso, Derechito al vicio, No, no, don't speak, I know what you're thinking, Y yo no...